En Managua se desarrolló la etapa final de la Plataforma Nacional Innovación y Tecnologías, la cual se ha posicionado como una oportunidad donde los estudiantes de los diversos centros técnicos de la nación presentan sus ideas creativas e innovadoras. La jornada se enmarca en estimular, promover, desarrollar también aprendizaje de cara a la innovación y al emprendimiento. En esta quinta edición de Plataforma Innovatec participaron más de 50 proyectos de innovación. Nuestro producto consiste en que la piel tenga un cuidado y esté bien nutrida a base de productos naturales. Nuestros ingredientes influyen demasiado en lo que es el cuerpo, el cabello y en lo que tenga que ver con todo lo que es belleza y cosmético. Nuestros productos están totalmente naturales. Nosotros estamos impulsando nuestra marca Nutri-Free, nuestra leche a base de almendra nacional o almendro indio, la almendra pequeña que tenemos afuera de nuestras casas, nuestros palos, a base de la semilla de la almendra que es triturada. De igual manera las autoridades del Inatec dieron a conocer que ya están las matrículas para el año lectivo 2024. Aquí estamos presentando, son 70 carreras técnicas en 61 centros tecnológicos. Durante los cinco años que lleva desarrollándose Innovatec, se han integrado 9.064 estudiantes, desarrollando 2.008 ideas de proyectos. Ante Norpeña Solano, crónica TN8.